Música A Castellani, gol! Va a ser de Castellani Y Castellani elige exactamente ese lujo sacudió un remate imposible Si encuentra Espacio Ramírez te va a hacer daño Iván Scherer y lindo centro llega Castellani, gol! No! De Godoy Cruz Antonio Tomba De Gonzalo Castellani que metió un cabezazo bárbaro para rubricar la gran jugada del Expreso de los Guerreros del Titán Y viene Gonzalo Boni Castellani frente al balón Y frente a Sebastián Sosa Va Castellani, gol! De Godoy Cruz Antonio Tomba Del Boni Castellani El Boni propone El Tomba también Y ya está arriba Dos a ser el marcador A los tres de juego del segundo tiempo Boni ni Fabianessi no hizo más que regalársela a Castellani Y se viene el Tomba Encabeza la ofensiva al Boni que del remate sacó Pozo Allí precisamente está Castellani 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 La marca del Cheva Domínguez El juego de Cooper para Castellani Sos Mal el River para lo defiende Penco La pelota le quedó a Castellani Sos Reprendió el Boni con ese remate Go! Bolo se la dejó a Castro A ver Castro Castro para Castellani La tocó Superlucio Si que la tocó Recupera San Román Castellani Sale Godoy Cruz En la marca venía Pablo Pérez Castellani Asistencia para Castellani Se quejaba Gigliotti de esa recuperación por parte del jugador del Tomba Limpísima Limpísima fue La marca primero del fondo del Tomba La salida por el lado de Castellani Ya le picó Castellani Prefiere seguirla teniendo Castellani Ya le picó Óbolo Ya le picó Óbolo Sigue Castellani Es Castellani El oso en el fondo La jugó para Castellani Ya pasó San Román a la ofensiva Castellani dejándole el camino a la marca de Conuchet Sigue Castellani Juega para Castellani Buen enganche de Castellani Abierto por el otro lado está Óbolo Vamos a ir con un 0 a 0 de acá Pipo Quedate tranquilo Bueno, bueno Atiene Castellani Fernández Otra vez Castellani El que lo presiona El que lo asedia y el que lo persigue es Román Martínez Próximos dos rivales que tiene el equipo de Palermo A buscar la pelota Castellani Salida de Castellani Atención Se viene Castellani La pide Salinas La tiene Castellani Va Castellani Castellani En el camino Silva Y Fernández Y Fernández de un lado Generando un desequilibrio A favor de Godoy Cruz De este lado Respondió Ben Castro se la jugó A Castellani Castellani pasó Ante la marca de dos Sigue Castellani Que bien la pisó Pero llegó el cebado Castellani Castellani Ya la pidió Bolo bien de punta Castellani todavía no lo vio Sigue Castellani con el varón Y su poder Se junta con Ramírez De primera para Insúa Juega y juega El tomba Le hace bien a su gente Que quiere la victoria El juego por Castellani Bien por el boni Que sacó La marca de encima De al derecha Vuelca en la ofensiva Hacia la subida de Castellani La tiene Castellani Maniobra Castellani El freno del boni Sigue Castellani No se la pueden sacar San Román Castellani Juega y juega El tomba Le hace muy bien a su gente La pelota es de Castellani Maneja Castellani Allí va Castellani Recupera Vargas Sigue Castellani Vuelve atrás Bien pitán aquí Lo que se enoja Solito Castellani La marca Fabio Vázquez Enganchó Gonzalo Castellani Pone fuerte Bárcela Recupera el tomba Ahora Sale con Gonzalo Castellani El pase al medio Y se viene el tomba señores Arranca con Castellani Se abre Castellón Si, si Con Belgrano Correcto En la línea salvo uno A ver Se viene Castellani Y ya se sabe Porque lo decía Marechal De todo laberinto Se sale por arriba La metió Castellani 40 minutos Hay córner para Godoy Cruz Vino el centro Para sacarla Romal Martínez Junto a Nico Sánchez El centro que viene Buscando la posibilidad de Óbolo Levanta su mano derecha Mete en el centro Arriba para Óbolo Que la baja O queda Metele rápido que es buena A ver El centro Viene el centro Levantan la pelota Para Sigali El rebote Martínez Otro rebote más Quiere Sigali Sacan nomás Desde el fondo Aquí en Mendoza Meten al primer palo De cabeza Intentaba Sigali Vamos a tener repetición Se viene Castellani Se viene el tombalindo Centro de Castellani No la pudo desviar Sigali Tiene 17 Allí Óbolo El arquero Y el rebote Oje Castro Que la abrió Por la mandada De Castellani Ya la espera Óbolo Viene el centro De Castellani Cubero Toca la pelota Para Castellani Buena de Castellani Levanta Castellani Se apoya en casco La pide cruzado La robó Castellani El arranque de Escoco La tiene Godoy Cruz Que ahora recupera Más arriba Newes Cáceres Está forzando más Falta de Castellani Lo cobró un árbitro Le quedó Rivarri Este con todo Para recuperar Castellani Le salió bien la jugada La tiene Castellani El rechazo de Sigali Se lo queda Bernardelo Este con todo Castellani Lo habilitó a Rabioti El colombiano Que juega como Segundo marcador central Intenta Castellani Ahora Lleva Castellani Óbolo 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 No Le sacaron justito La pelota La juega Cristian Álvarez Enferritó a la marca De Castellani Tuvo que retroceder Metió con todo Castellani Y se quedó Con esa pelota Bien por Castellani Comentarios De Fernando Salceda Aquí gana Lanús Y aquí la pierde Velázquez Y aquí recupera Castellani Y se mueve Óbolo Junto a Castellani Del otro lado Está Castro Allá la de cabeza Para aguantar La Leguizamón Para recuperarla Castellani Insisto Muy participativo El ex hombre de Ferro Tanto para Fernández Como para Anciller Y entiende que por ahí Colón saca ventajas Viene Castellani Viene Castellani Ramírez la jugó Para Castellani Buena devolución Para Castellani Pero es 45 ¿Cuánto más vamos a jugar? Un minuto Va Castellón Va Va Castellón Va Va con alma de Wynn San Román Castellani De primera Para Castellón Torneo El que estaba metiendo De ese cambio Era Castellón Que juega el fútbol En la Argentina Que es el gringo Castellón La tiene Castellani Se viene el tomba Pelota encortada Para Óbolo ¿Cuál es el motivo De la charla Entre el loco y el pato? Y un posible cambio Hay que tener en cuenta Que en la semana Manejando la ofensiva Del tomba Ya le picó Óbolo Sigue Ramírez La jugó para Castellani Buena devolución Para Castellón Para Castellón Centro de Castellón Le dijo Fuemos tranquilos Por abajo No fallemos los pases Por favor Se apuró recién Se apuró recién Y la perdió Castellani la pone Para la mandada De Fernández Óbolo que va para el área La rechazó Sigal Y se la quedó Castellani Sigue el juego Del tomba Con Castellani La marca La de Pitinani Pelota De nuestros grandes Protagonistas Además La comunicación Viene recibiendo Castellani Del otro lado Se mueve libre Alexis Nicolás Por mucha preyección Ahora Ahora lo explicamos La pelota La tiene Viene para Castellani Camina el número 8 Pablo Gonzalo Pablo Castellani En su posición Si te duele el banco Nada menos que Diego Placento Tres partidos Tiene Lucas El primero El toque El rebote Lava y Vázquez Vamos a ver si funciona Este sistema Para el bicho La tiene Castellani Abren la pelota Para San Román Castellani sin pase Tocando para Ledisma San Román Para Castellani Castellani Para Castellón San Román Con el centro Lertora Salía San Román Traboi ganó Casco El rebote El rebote Derivó para Castellani Y a continuación Aparece Nicolás Castro Pica Castellón Pasásela al pie Claro Además era juega Claro Castellani Por el medio Óbolo Atención con Castro Nico Castro Era Nico Castro Ahora la tiene Castellani Por adentro Óbolo Camina con dificultad Óbolo me parece Seguimos Nico Castro Lertora Lertora Castellani Castellani El arranque de Castellani Castro Atención con Castro Cámate